¡Vamos! La espada en alto, luchando por nuestro sector y por nuestro trabajo No solamente el nuestro, de todos los que estamos aquí Sino de todos los compañeros que están por entrar Y del futuro de todos los compañeros Que hoy siendo más jóvenes, en el futuro pueden estar aquí Os mantendremos informados sobre las movilizaciones Que no os quepa ninguna duda que vamos a mantener Las primeras acciones que vamos a tomar Serán mantener reuniones con las direcciones De los diferentes astilleros Puesto que ellos también son sus astilleros Y algo tendrán que decir Mantener reuniones con los ayuntamientos Donde están enclavados los astilleros Así como con el Foro Marítimo Vasco Repito, os mantendremos informados De todo lo que hagamos Estar alerta y todos a una, compañeros A mí me gustaría reforzar el mensaje que ha lanzado el diputado Es que... ¡Guritzako aziontan ezagutu den resoluzioaren Nez, eta brendik zirriborra izan Nondik norakoak oso larriak dira Gustiz kontra agertzen gara Izkaiko foru alunditik Horren erarra batizaren kontra agertu nahi dugu publikoki eta baita sektorarekin batera Dentsatzen dugulako horrek erabaki horrek izango duen eragin bakarra izango dala onzi olein itxiera eta gure sektorearen desagertena Eta bestetik gainera uste dugulako beste erribatzeekiko Ba, gure txat, bai estatuaren txat, eta bai gure autonomi elkidoa garen txat, ba desbentaja itxela dela Guk eskatzen dugun gauza bakarra da Frantzeari aplikaturzaion neurrit berdina guri ere aplikatzea Eta bestetik etxatzen dugu horreindik denbora batagoela Resoluzioaren erabaki hori aldatzeko Eta hori da eskatzen duguna publikoki almunia komisarioari Gainera, agoste dut, hemen ikus draitekeenez, aldaldi politikoen artean Ba, ikuspegi berdutxua bokabula dutun danok Baita sindikatu ekere, baita empresari ekere Eta mennkokoan dagoena da sektorea Horre ditik, sektorearen detetzan, guk sektorea erikin daude eskaiko forua dutun dut